1, 2, 3, ¡piego! Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como es mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper toda mi gente se mueve mira el ritmo como los tiene hago música que entretiene el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere toda mi gente se mueve mira el ritmo como los tiene hago música que entretiene mi música los tiene fuertes bailando y se baila así 1, 2, 3, ¡piego! 2, 3, ¡piego! 2, 3, ¡piego! 2, 3, ¡piego! 3, ¡piego! 3, ¡piego! 3, ¡piego! 4, ¡piego!